Le damos la bienvenida con un caluroso abrazo a la distancia a Facundo Castillo. ¿Cómo estás, Facu? Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, todo bien. Por suerte. Ah, tranqui, tranqui acá en Buenos Aires. Descansando un poquito, ¿no? Sí, bueno, básicamente no descansando tanto por el hecho de que, bueno, en este momento al no estar con un club, tenés que entrenar, tenés que tratar de no descansar tanto porque, bueno, sabés que en cualquier momento podés llegar, así que tratamos de no relajarnos tanto. Bien, bien. Último club Nueva Chicago. Último club Nueva Chicago, así es. Sí, sí, un presente difícil, ¿no? El de Nueva Chicago. Sí, la verdad que sí, lamentablemente porque es una institución espectacular, con gente muy pasional y eso, pero bueno, lamentablemente los resultados no se le están dando. Quizá no hicieron bien las cosas a nivel institucional, o sea, no, perdón, dirigencial. Y bueno, y hoy quizá están pagando el precio de, de nada, no tener jugadores de experiencia en el equipo, de lamentablemente, nada, cosas que suceden cuando no se manejan bien las cosas. Sí, sí, lamentablemente los clubes argentinos pasan mucho. Facu, ¿cómo es estar sin club? Difícil, difícil. La verdad que es una pregunta que me la hago todos los días, porque es lo que hago cuando me levanto. Acostumbrado a uno, durante 15 años de carrera, mantener una rutina, levantarse, ir a entrenar, compartir un vestuario, prepararse para el fin de semana. Hoy no me está tocando y la verdad que lo lamento mucho, lo lamento mucho. Pero bueno, trato de apoyarme mucho a mi familia, a mis amigos. Sé que en cualquier momento me puede llegar, es la realidad, pero es duro. Es duro porque me siento capacitado, siento que puedo dar mucho más a pesar de tener 35 años. Pero bueno, la realidad es que no tengo club. Es así y tengo que bancármela, tengo que seguir entrenando, tengo que estar duro de la cabeza, aunque cueste muchísimo. Pero bueno, es así y bueno, es una piedrita más en el camino de tantas que pude pasar por arriba, por el costado, romperlas. Así que, ¿qué va a ser? Es así, hay que poner el pecho. Así es, así es. Facu, sé que algo de la actualidad de Racing debes conocer porque sos muy cercano, suben muchas historias juntos, tal vez más divertido del plantel que tiene Racing, que es Iván Pichut, ¿no? Sí, señor. Es más, voy a contar una intimidad. En este momento estoy en su casa. ¡No, no, no! Esto es impresionante. Es tremendo. Sí, tiene en su casa, tiene en su casa. Y la verdad que, como tenemos una gran amistad, lo considero un hermano. Cada vez que vengo a Buenos Aires, lo vengo a visitar, me quedo unos días, me gusta compartir con él un montón de cosas, la verdad que nos llevamos muy bien, somos dos personas muy parecidas y bueno, en este momento él está solo, así que nos hacemos un poco de compañía también, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Estuvieron jugando al Warzone un poquito? Sí, 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 siempre, siempre. Sabemos de que, bueno, en este momento, tengo que confesar que aflojé por ustedes, pero es el momento, es el momento donde estamos a full. Sí, sí, sí. Este es así. Nosotros dormimos una siestita, porque yo entreno a la mañana por mi parte, bueno, obviamente con el club, almorzamos al mediodía, después dormimos una siestita y a esta hora frenamos para comer y seguimos después de un rato más de la noche. Bien, bien. Facu, bueno, preguntarte cómo ves desde afuera hoy la actualidad del club, la actualidad de Racing. Ah, bien, bien. O sea, a ver, estamos ante uno de los mejores clubes del país, de un plantel con tremendos jugadores. Conozco la mayoría, algunos son ex compañeros, otros, bueno, porque obviamente sigo mucho a Racing. El club se lo ve bien, el club hoy es un club modelo. Hablo mucho con ex compañeros que hoy están dentro del fútbol argentino y fuera del fútbol argentino y, bueno, y me preguntan, ¿qué tal Racing? Viste, uno siempre está vinculado por el hecho de haber pasado por la institución y me preguntan, ¿qué tal Racing? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo está en la actualidad? Y la verdad que, nada, es una institución en la que vos podés decir, bueno, en Argentina hay, no sé, cuatro equipos, cinco equipos que son modelos y, bueno, y Racing es uno de ellos. Sí, y ni hablar después de la otra parte que es lo que es la parte de la hinchada, de los simpatizantes, la verdad que eso está de más decirlo, pero, bueno, se nota de que hoy Racing ha crecido muchísimo y, bueno, se ve bien reflejado en los resultados, en los campeonatos que ha conseguido, así que yo feliz de la vida porque, bueno, obviamente lo tengo Iván y porque tengo varios ex compañeros, pero también porque obviamente me une un sentimiento que le pasa a todo ex jugador que pasó por la calle. Maru. Hola Facundo, ¿cómo estás? Te saluda Maru González. Bueno, lo nombrás mucho y Pablo también te decía de Iván. ¿Cómo lo ves vos ahora en el plantel? Y me imagino lo importante que es tener a alguien como Piyud, que es un compañero siempre positivo, siempre tirando para adelante. Sí, Iván siempre fue así. Iván hoy es uno de los máximos referentes del club, con muchos campeonatos, con muchos partidos en el lomo, con diferentes situaciones, buenas, malas, regulares, y siempre está. Lamentablemente hoy le toca estar afuera por lesión, pero, bueno, como piensa mucha gente, Iván es un tipo que siempre va a estar, que siempre va a empujar, que a pesar de hoy está lesionado, es muy necesario, y bueno, y en cuanto se recupere seguramente va a volver a jugar, y va a rendir, y va a hacer las cosas bien. Obviamente que tiene competencia dentro del equipo, todo, pero bueno, yo obviamente que lo aprecio mucho, pero estoy convencido de que es el 4 titular de Racing, y que bueno, nada, lo va a hacer ojalá que por mucho tiempo más. Pará, escúchame, anda al baño y decinos la verdad de lo que pensás, porque lo tenés ahí al lado y no podés decir mucho, ¿no? Yo, porque no quería molestarlo, porque está haciendo unas cosas, y bueno, yo me voy a la habitación y quedate, voy en el living tranquilo. Mentira, estás mandando la Play, me dice, dejame tranquilo que quiero jugar a Play. Chino, dale. Sí, hola, Facu, nada, es muy gracioso, las cosas que suben, porque es verdad, están bastante seguidos juntos y lo vemos a través del Instagram, y eso está muy bueno, la verdad que se ve una muy buena amistad, pero voy a seguir por la línea de la pregunta de Maru, pero te voy a llevar a un Iván, más allá del fútbol, es cierto que todavía le queda rodaje, pero siempre en el programa hablamos de un Iván Pichud en Racing para rato, y apuntamos al Iván trabajando en Racing, desde otra área, en la parte de fútbol, en lo que sea, pero creemos que por el sentido de pertenencia que Iván Pichud fue generando en todos estos años de que está en el club, debe ser de los pocos que está hace 10 años en un mismo club en el fútbol argentino, ¿crees que también él merece tener esa continuidad en Racing, laburando en otra parte, una vez que se retire? Sí, sí, es que también un tipo como él, que con todo lo que ha vivido y cómo conoce el club, que creo que lo conoce más que cualquiera, lo que está ahí adentro, me parece que tener gente que ame tanto al club, que ha tenido oportunidades de ir si no se fue, que ha pasado por muy malas situaciones y ha salido adelante, que ha conseguido campeonatos, me parece que sí, me parece que es... Y eso que no nació en Racing, Facu. Y eso que no nació en Racing, tal cual. Pero bueno, vos le preguntás y... Nada, él ama a Racing, ama al club, te lo defiende a muerte y eso lo veo tan positivo para una persona, para alguien que, bueno, si tiene la suerte el día de mañana de trabajar en el club, que para mí sí, lo tiene que hacer, nada, es buenísimo, suma muchísimo, suma muchísimo tener gente que sienta propio algo, un laburo, es espectacular, es espectacular. Tema, Iván Pichot, bueno, obviamente hay un montón de preguntas, pero te voy a hacer una difícil y que tiene que ver con el 2014, aprovechando que Pablito te consultaba por ese campeonato que ganaron con un gran plantel. Siempre se disputó o se dijo que hubo una reunión fuerte después de que el equipo no andaba bien en las primeras fechas y que a través de una decisión de cambiar de la manera de jugar entre Milito, Saja y Coca, ¿existió esa reunión? ¿Hubo un cambio de una decisión de jugar de otra manera? ¿O no existió nunca esa reunión? Sí, existió, existió, existió una charla, un careo entre todos, un, hey muchachos, ¿qué está pasando? Reaccionemos. Y esas cosas, no me ha tocado vivirlas en muchos clubes y con dos personas como el chino y como Diego frente a una charla así, o reaccionado, reaccionado. Y así. Sí, lamentablemente nos tocó vivir una mala racha y vos decís, se pueden cambiar las cosas, se pueden cambiar las cosas y la agarramos a tiempo también, ¿no? ¿Y en esas situaciones cómo se hace? O sea, se junta con el entrenador y al entrenador se le dice, mirá, nosotros nos sentimos más como jugando de esta manera o fue algo grupal, ¿cómo surgió? No, la charla fue entre nosotros, pero obviamente que, a ver, somos personas, somos seres humanos, el que te dice, el jugador que te dice que no habla con el técnico, que no le sugiere algo, es un mentiroso. ¿Por qué no hay una buena relación entre el jugador y el técnico? Claro que sí la hay. Claro que hay charlas. ¿Cómo el técnico no va a ser capaz de escuchar a sus jugadores? Si tiramos todo para el mismo lado. Es imposible. El técnico que quizás era capaz más de antes, que los técnicos eran un poco cabeza dura, no había tanto tacto. Hoy los técnicos ya se preparan y muchos exjugadores, ¿no? Se preparan para la relación del día a día con el jugador. Me parece que pasó eso. Hubo una buena comunicación entre todos, todos entendimos el mensaje. Y básicamente se salió adelante por eso, porque las cosas fueron claras, claritas. No hubo nada, no hubo palabras de mano, no hubo, ¿cómo decirlo? A ver, cosas por atrás, básicamente. No, era todo muy frontal. Bien, bien. Y con respecto a eso también, ¿cómo era tener a una figura internacional, como era Diego Milito, que hoy sigue siendo reconocido en el Inter, en el Zaragoza? Tener un líder como Zaha, que ya tenía varios años en el club. Lo mismo Pichud, también. ¿Cómo era tenerlos a ellos en el vestuario? No, ahí era, a ver, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vos tenés una persona que viene de Europa, de ganar Champions, de hacer muchos goles en Liga Italiana, en equipos importantes, y lo ves entrenar como si fuese el más joven y el más fuerte de todos, y bueno, te podés quedar atrás. O sea, así lo pensaba yo, ¿no? Y eso me incentivaba a mí a querer ser 10 veces mejor todos los días. Y bueno, y creo que era eso. Lo veíamos a él como ejemplo, a los referentes como ejemplo, entrenar, matarse. Como me pasó a mí, en los clubes quizá cuando fui de los mayores, no sé, en mis últimos clubes, la mayoría fui de los mayorcitos, y yo no podía aflojar. Yo no podía aflojar porque si yo aflojaba, ¿y qué iba a hacer el pibe que viene de 20 años y me dice, no, si el 7 chabón afloja, no. Yo tengo que seguir metiéndole. Yo tengo que seguir metiéndole porque yo quiero jugar. Más allá de que esté jugando él, yo quiero jugar. Pero bueno, es un contagio, ¿no? Un contagio. Vos viniste, llegaste justo, en realidad, junto con muchos jugadores, con la vuelta de Milito, en un momento en el que el club no estaba bien, había tenido un mal campeonato, y se reformó la cabeza de Racing, ¿no? Se reformó la mentalidad. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo veías el club desde afuera, al principio, antes de llegar, y después qué cambios notaste que hubo después de ese campeonato del 2014? A ver, siempre vi a Racing, yo lo viví de chico, ¿no? También, yo lo viví de chico, y sabía más o menos cómo era la institución. Una de las más grandes del país, sin duda. Después, a través de malos resultados, ese campeonato de Racing termina, creo que último. El campeonato anterior a que lleguemos. Pero no, empañaba para nada lo que era el club. No, no, los resultados, si bien a veces complican las cosas, pero no empañan lo que es la institución, sin duda. O sea, vos llegás a Racing. Sí. Para los que eran jugadores, es importante. No, no, a ver, yo te digo, yo estaba en Goy Cruz, estaba muy bien, yo me sentía muy bien, yo me sentía importantísimo en Goy Cruz, pero yo tenía la oportunidad de Racing, y sí. Imaginate que yo, antes de llegar a Racing, nada, medio que me fui en conflicto con Goy Cruz, lamentablemente, pero porque yo quería ir a Racing. O sea, la oferta estaba de Racing. Yo quería ir a Racing. Porque yo sabía que era saltar a un grande, a un grande de Argentina. Y mirá que yo amo Goy Cruz, es un club que a mí me dio muchísimo, pero la realidad es esa, ¿no? De que estamos hablando de que Racing era de los equipos que todo jugador quiere llegar. Y bueno, y era mi oportunidad. Así que, los malos resultados de ese campeonato no empañaron nada, ni siquiera movieron mi decisión para nada, en absoluto. Yo quería llegar a Racing. ¿Y cómo fue el cambio de mentalidad, desde adentro? Y al principio fue difícil, ¿no? Porque, está hablando de que cuando en Goy Cruz había 15 periodistas, en Racing había 50. Y cuando perdía, no te puteaban 5, te puteaban 100. Y a todos se dimensionan, ¿no? Cuando te fue bien, fue una locura. Una locura, algo inexplicable. Algo que yo hasta el día de hoy lo charlo con Iván. Y luego, te das cuenta en la institución que estás, bueno, te tenés que mover nunca más en tu vida. Sí, sí. Facu, y en el campeonato del 2015 o en la temporada en realidad, de 2015, porque fue todo el año que Racing estuvo siempre en los primeros puestos, peleó Copa Argentina, en Copa Libertadores estuvo ese partido fatídico y esos 90 minutos con un hombre menos, ¿no? Frente a Guaraní. En ese momento daba la sensación de que el plantel llegó a a su techo, tuvo un pico, ¿lo ves así? Sí, sí, a ver, no es que yo, eh, son situaciones, a ver, tenés momentos muy buenos, momentos donde, donde pensás que, que, que estás muy mal y momentos donde estás regular. Bueno, en ese momento nosotros estábamos muy bien, una serie de resultados, no pudimos sacarlo, lamentablemente, como decís, contra Guaraní, pero no, 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 yo, teníamos un plantel con muchísimos jugadores importantes, con jugadores de mucha, de mucho potencial, o sea, lamentablemente los resultados son los que mandan. ¿Era esa la Copa, Facu? ¿Era esa? Porque lo hablamos siempre en el programa y yo, lo digo, lo digo constantemente porque me sigue doliendo, para mí la Copa del 2015 era la de Racing, estaba muy bien ese equipo, muy bien y jugaba mejor que en el 2014. Sí, sí, se habían llegado varios refuerzos. No sé si era esa, pero que de verdad que se, también, viste, nos pasó algo similar o no sé si porque veníamos también de racha del campeonato y eso, viste cuando sentí ese ambiente ganador, ese ambiente donde vos decís, loco, no sos invencible, pero sos Racing y sos mejor que el rival. Y nada, qué sé yo, es así, a veces los resultados no son lo que esperaba y pensar de que no, de que no están bien las cosas, pero no, yo considero que podía llegar a ser una gran oportunidad, una gran oportunidad. Déjame preguntarte por tu posición. Sí. En tu mejor momento, ¿dónde te sentías más cómodo? Y a mí, cuando yo me voy y voy cruz y yo jugaba de segundo delantero, me tiraba mucho de segundo delantero, me tiraba mucho de segundo delantero. Porque después en Racing te utilizaron mucho por la banda, pero yo notaba que te sentías mejor atrás del delantero, no tanto pegado a la raya como el ocho. Bueno, el gol que le haces a San Lorenzo es de segunda punta. Sí, totalmente, totalmente. Sí, en ese momento igual ya estábamos jugando uno a menos. Sí, pero de todos modos, sí, yo siempre me sentí más cómodo de mitad de cancha para adelante. La realidad es que siempre me costó de mitad de cancha para atrás, ¿no? Pero, pero bueno, nada, el fútbol hoy moderno te tenía que adaptar o te tenía que adaptar. Yo cuando empecé a jugar o de extremo o de volante por la derecha y tenía que hacer la banda completa. Porque si no estaba afuera de la realidad. Claro. Y así. Pero bueno, como todo, va mutando, el fútbol va mutando y... Y hoy, hoy que Facundo Castillo nos podemos encontrar. Yo me tengo toda la fe, yo me siento bien, yo tengo 35 años y me siento bien, físicamente me siento bien, gracias a Dios no he tenido lesiones graves para nada, así que, qué sé yo, yo, mirá, me pasa algo que lo charlo mucho con amigos y eso. Hace seis meses estaba en un momento donde no estaba bien, yo quizá tenía ganas de largar todo y hoy, hoy que no estoy en un club, digo, ¿qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Con lo lindo que es esto. Con lo lindo que es este deporte, con lo lindo que es la rutina del jugador de fútbol. Pero bueno, a veces uno se da cuenta de las cosas cuando quizá no las tiene y hoy me está pasando un poco eso. Pero bueno, tengo fe de que va a volver toda la normalidad. Sí señor, sí señor. Facu, hablando, recuerdo, con Nico Sánchez en su momento, dijo que ese plantel de Racing fue el mejor que estuvo en su vida, a nivel humano, a nivel humano, después lo futbolístico iba y venía, pero dijo que a nivel humano fue el mejor plantel en el que estuvo. Sí, la verdad que sí, fue muy bueno, muy bueno. Yo te digo, tanto ese como el de Boy Cruz, que imaginate que siempre repito lo mismo, en Boy Cruz todavía tenemos un grupo, imaginate, de WhatsApp, imaginate. Y después también nos encontramos con que el loco Iván y Nico Sánchez, Lea Grimm, estábamos en Racing. ¿Qué era? O sea, como que continuaba y se le sumó a Iván y se le sumaron referentes y había muy buena gente, sí, la verdad que sí, la verdad que había un plantel de puta madre, perdón. Pero eso sí. Más que bien utilizada, claro, porque está bien utilizada, está bien utilizada. Puedo decir lo que quieras, esto no es la tele, esto no pasa nada, no pasa nada. No, pero la verdad, estábamos bien, se notaba ahí, bueno, y por eso también se consiguieron las cosas y por eso también se dio esa posibilidad de la charla y no terminó todo para el carajo, todo bien, todo bien y fuimos para adelante y se consiguió, se consiguió. Bien, bien. Y a nivel futbolístico, recuerdo otra charla con un campeón, creo que era con Gastón Díaz, que me hablaba de cuando le tocaba jugar de lateral, nos dijo, Coca te decía, vos vas a jugar de lateral, primero defendé, segundo defendé y tercero defendé, después si en algún momento ves el hueco, mandate al ataque. ¿Era así ese equipo de Coca? Sí. Tan así, era, tan así. Era un equipo que también pienso de que sirve muchísimo, ¿no? Tenés hoy el que quiere imitar al Barcelona y quiere hacer el juego del más hermoso del mundo y tenés el tipo que es inteligente también, que juega de esa forma. O sea, todo quiere jugar lindo al fútbol, la realidad, a mí también me encanta jugar lindo al fútbol. Pero a veces los campeonatos se consiguen así de esa forma, defendiendo que el cero en el arco por sobre todas las cosas y en algún momento una la vas a tener. Igual está mal clasificado ese equipo, ¿no, Facu? Porque la verdad que no era un equipo mezquino, jugaba bien al fútbol y si te tenía que hacer cuatro goles, te hacía cuatro goles, no perdonaba. Después sí, mantenía el arco en cero, eso es cierto, era muy fuerte defensivamente. Justo iba a decir eso que vos sabés, una iba a tener, ponerle dos, tres, con los jugadores de jerarquía que tenía, era muy probable que te vacunen, es así. Estaba muy picante, arriba estaba muy picante. Gustavo era una cosa de locos, yo te juro que a veces yo lo pienso de la pantalla y digo, me acuerdo que yo lo observaba muchísimo por el hecho de, bueno, obviamente todo, ¿no? ¿En los entrenamientos era igual? ¿En los entrenamientos era igual? Sí, sí, no, 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 estaba en llama, pero en llama. Hoy lo sigue estando, no, no, vamos, no, vamos a descubrir nada, pero, pero estaba en llama. O sea, cosas así, no sé, yo me vine ahora a la cabeza ni hablar el gol de tiro libre a Quilme, porque bueno, ya ahí ya estaba como medio sobrado, decía que cualquier cosa ya le pegaba, bueno, no voy a decir, pero, pero me acuerdo, no sé, por ejemplo, partido contra Vélez, contra un rincón, saca un latigazo, que pasa por entremedio de las piernas y se mete, y le pegó, y vos decís, no, es que pasan esas cosas, viste, el tipo estaba con la fechita para arriba. El de Banfield, que se lo hace a la fechita para arriba, me parece. tal cual, ¿me entendés? Bueno, esas cosas, tenía la fechita para arriba, todo, o sea, todo lo que haga iba a salir bien, así que nada, por suerte, no, pero por suerte lo tuvimos nosotros, claro, por suerte lo tuvimos, creo que en uno de los mejores momentos de su carrera, hoy está muy bien, pero ese momento, uh, por favor. Facu, ¿qué cosas pudiste aprender de los compañeros que tuviste en Racing? Hablábamos recién de Bo, hablamos antes de Milito, Gaby Auche, también estaba ahí en la delantera, ¿qué pudiste aprender de ellos? La realidad es que lo que yo me llevo, por sobre todas las cosas, es el, por más grande que esté, por más cansado que esté, tenés que seguir. Vos lo veías a Diego y no estaba bien de la rodilla, y él entrenaba a morir, y vos lo tenías, no sé, qué sé yo, sí, lo más grande, básicamente, entrenando a la par de todo, o sea, no se tomaba ni un día de descanso, ponele que sí hubo uno, pero, vos no podías ser menos, no podías, tenías ese ejemplo, no podía, y, y hoy, hoy lo hago yo, yo voy a un plantel, hoy me toca estar en un plantel, y yo soy, voy a ser uno de los más grandes, y yo no puedo aflojar, yo tengo que meterle, porque tengo a los más jóvenes que están ahí, mirando, y observando, y, y te preguntan, y, y vos tenés que tratar de, de, de predicar con el ejemplo, de la Cine, Facu, eh, lo conociste a Lautaro Martínez, en Racing, ya entrenaba con ustedes, sí, sí, Lautaro, Lautaro subía, subía a entrenar con nosotros, entrenó, entrenó varias veces, sí, sí, claramente, ya se le veía, el toro, es un toro, es un toro, el arco entre Sege y Sege, otro más, otro más, otro de los tantos que, que han tenido en su momento en Racing, y la, la rompieron toda, pero viste, bueno, son esos jugadores que, sin duda tienen muchísimo talento, no voy a decir que no, por supuesto, pero, están con la flechita para arriba, flechita para arriba, y chao, no hay con qué darle. Y sí, ya está, eh, bueno, Huevo también, campeón con FOS, es huevo, qué grande, sí, también es huevo, puf, pura potencia. Eh, hoy con un gran presente en la selección, Juan Musso estaba en ese plantel. Sí, Juancito también, Juancito también, exactamente, no era Juan Musso, pero, era Juan, Juancito. Claro, era Juancito. Encima, mide uno noventa y pico, Juancito, decirle. Grandulón, grandulón, grandulón arquero, grandulón. Facu, sí, preguntarte un poco, por algo que está faltando, hoy en día, ya hace un año y meses, la gente en la cancha, el cilindro lleno, cómo es entrar al césped con la gente, en ebullición, en ese partido con San Lorenzo, que hiciste un gol, recuerdo que era una locura, el partido con River, para mí, fue más que el de Boe Cruz, que salimos campeones, ¿cómo era? Ah, momento único, mi amigo me lo pregunta, ¿viste? Mi amigo hoy me lo pregunta, y me dicen, che, ¿es verdad que la cancha de Boca se escucha mucho? Sí, es verdad, sí, es verdad, claro que se escucha mucho, pero bueno, se ve lo que la cancha de Racing mostra, y me dice, mi amigo, ¿pero por qué? Porque la gente está loca, le digo, porque la gente está loca, porque la gente está enferma por ese club, y yo siempre digo, ¿no? Que la gente es muy particular, la gente de Racing es, aparte de que salen de abajo de la tierra, porque salen de abajo de la tierra, literal, es increíble, ¿no? Posta, hay por donde vos vas, te recibe la gente, me acuerdo que íbamos a hacer la pretemporada, Mar del Plata, y todos los días que nosotros salíamos a la mañana para entrenar, volvíamos, había gente, cuando no íbamos a la tarde, también había gente, que ibas a la cancha a jugar en un amistoso, y gente por todos lados, y así, ¿hay tanto vacacionando acá en la costa de Racing? Sí, hay un montón, porque también, obviamente son oriundos de ahí, ¿no? De Mar del Plata, pero son muchos, son muy pasionales, son lo que todo hincha tiene que ser, eso es. Me gustó eso. Si alguien quiere aprender a ser hincha de un club, tiene que venir a, tiene que juntarse con uno de Racing. ¿Qué? Tiene que hacer un máster en Racing. Tal cual, sí, tal cual. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Filiol, el mejor arquero de la historia argentina, dijo que, el que no pasó por Racing, no sabe lo que es estar adentro del club. Sí, sí, la verdad que sí, es. Hoy, te diría que es modelo en todo sentido, ¿no? y que ojalá vuelva rápido el tema de la gente. Obviamente que estamos ante un virus y somos conscientes de que no es una pavada, pero el color que le da a la gente, al fútbol en general, ¿no? pero, vos imagínate, hoy Racing como está con gente, ¿sabés cómo te empuja un partido para adelante? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguno que recuerdes? En los que se veían mal, venían flojos y la gente empujó, les dio ese envión anímico que a veces por ahí falta. No, mismo cuando nosotros nos, a ver, cuando nosotros, a nosotros nos echan, te hablo del partido de San Lorenzo en particular, porque justo hablamos de eso, pero cuando nosotros nos echan a Gaby, ellos se nos vinieron como locos, imagínate, ese San Lorenzo también, un San Lorenzo bastante bien, venía de salir campeón del Lloro de Tore, ¿no? Campeón de la Copa, claro. Sí, sí. Encima fue segunda fecha del torneo, venía fresquito. Claro, se venían, se venían, se venían, uy, cómo la sacamos, no podíamos sacar de ningún lado, bueno, desborda, nos desbordaban, nos tiraban centro, y la gente se volvía loca, cuando salía la pelota del área, se volvía loca, y gritaba, y alentado, y voy a decir, bueno, esas cosas son las que, que te dan ese empujoncito para, para decir, bueno, dale, dale, que quedan pocos minutos, se escucha, ¿viste? Cuando se está por terminar el partido, se escucha que la gente. Está más nerviosa, está más ansiosa. Está más nerviosa, más, más, y sacás una pelota del área, y como festejarlo como un gol, el momento. Sí. Y bueno, venía a hablar, y después en la pelota, que saca el chino, y me queda a mí, Pero, pero sí, 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 la gente empuja, la gente empuja como loco. ¿Vos sabés, el partido, que más recordó Nico Sánchez, fue el de Guaraní, la vuelta, cuando saca, el penal, el loco Ibañez? El loco. El otro día vi, no sé dónde lo vi, creo que lo vi en una página de internet, el loco sacando, qué lindo personaje. A mí me tocó concentrar con el loco, el loco de verdad, ese es el loco de verdad. No tiene tanta pinta de loco Ibañez, ¿eh? El loco, el loco de verdad. Sí, yo lo, bueno, obviamente compartimos hoy club, y después, bueno, llegué al club, y me tocó concentrar con él, y sí, te puedo asegurar que está loco, ese tipo está loco. Muy buena gente, muy buena gente. Diego Milito, uno de los pedidos que hizo en su momento, cuando tenía la posibilidad de irse el loco Ibañez, fue que le renueven el contrato, porque él consideraba que era una de las personas más importantes para ese plantel, siendo arquero suplente. ¿Era así? ¿Era tan importante el loco Ibañez? Más allá de que no jugaba, o sea, sabía que él tenía un papel de reparto, pero que tenía que apoyar de otro lado. ¿Era así? Sí, 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 es un tipo muy carismático, o sea, en su seriedad, es muy carismático, en su humor, su humor particular, es un tipo que siempre lo va a saber, que te tira para adelante, que te da palabras de aliento, habla mucho, aunque no se lo escuche, habla mucho. Viste que a veces no es necesario hacerse ver, pero en la intimidad es muy importante, sí, sí, muy importante. Facu, estamos saliendo por internet en este momento, tenemos los comentarios de la gente, constantemente, estás recibiendo muchos saludos, estás recibiendo mucho cariño, gracias campeón, gracias por defender estos colores, has dejado un lindo recuerdo en la gente de Racing. Bueno, primero agradecerle, y después, considero que me tocó estar en una etapa hermosa, y que nada, fui feliz y los vi felices a los hinchas, así que ya está. Después, puede haber jugado bien, puede haber jugado mal, pero estuve en uno de los momentos más importantes de Racing. Mira Facu, nosotros como hinchas, lo contamos con Pablito, seguido en el programa, en ese proceso, en ese periodo, 2014, 2015, el hincha de Racing iba al cilindro, sabiendo que el equipo, no perdía, no perdía, esa imbatibilidad de la que vos hablabas, que ustedes sentían, la sentía el hincha, nosotros íbamos a la cancha, sabiendo que el equipo, no iba a perder, entonces, era una seguridad, que al menos, nosotros que somos más jóvenes, que nuestro viejo, no lo habíamos sentido, no, no lo habíamos sentido nunca, no lo habíamos sentido nunca. Sí, es tal cual, lo que se sentía, lo que, no me acuerdo quién había dicho, no sé si había sido, o el chino, o Diego, dijo, se alinearon a la planeta, y sí, era más o menos, te digo, porque la verdad que, que en ese momento, todo era, era un buen ambiente, se respiraba, viste, algo lindo, y, y estar así en el día a día, es hermoso, así que bueno, la verdad, muy contento. Facu, lo último, lo último, lo hacemos siempre, con los invitados, por el cariño de la gente, bueno, a los que le dan cariño, ¿no? Porque a veces sale un político, o algo, y se les complica, pero, a los que le dan cariño, nosotros siempre, pedimos algo, para la gente, sé que no estás en tu casa, sé que estás en la casa de Iván, le llegás a fanar algo, y te va a matar, aunque no sé, si puede ser algo de Iván, también estaría bueno, junto con lo tuyo, pero, ¿algo para la gente se puede? Sí, por supuesto, por supuesto, y no digan nada, pero justo estoy en la habitación, donde yo sé que están las camisetas, así que, no sé si lo veo, pues las tiene contadas, no hay ningún pago este, las tiene contadas, pero vamos a ver si le puedo rescatar algo, algo le voy a rescatar. Algo podemos sacar, ¿no? Bueno, cuando vayas para Rosario, también algo de Facu Castillón. Por supuesto, por supuesto, sí, sin duda, sin duda, prometido, sin duda. Bien, bien, Facu, gracias por... Se escuchó. ¿Se escuchó? Sí. Sí. Me dan un segundo, me dan un segundo. Sí, sí. Iván, Iván. Ay, me parece que cerró. Pará, Está con los auriculares. Sí, a ver, a ver. No, esto me muere. Iván, Iván, ¿podés venir un segundo? Por favor. No, no, este. Vení que te quiere saludar. Iván, dale, querido. ¿Qué pasó? Un fenómeno. Un crack. Un crack. Un crack. ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches para vos. Te cortaron una partida, ¿no? Me cortaron una partida de Watson, sí. Se te escuchó gritar recién. ¿Algo pasó? Ganó, perdido, ¿qué pasó? No, últimamente vengo pariendo, muchachos. ¿Sabes lo que pasa? Que me están hackeando el Warzone y no me gusta para nada. Sí, y bueno, y bueno, a veces pasa. Escuchame, tené cuidado, tené cuidado porque Facundo Castillón prometió algo para la gente de Racing que está del otro lado en este momento. Dijo que tenés las camisetas contadas. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces no le podemos hacer desaparecer ninguna, Facundo. No. Pero tengo... obligado. Si quieren una para sortear o algo, tengo para regalarles. Muy bien. Nos viene bien, ¿eh? Sí, para la gente. Para la gente. Obvio que sí, obvio. Siempre una hay, sí, obvio. Y más que nada. Tenemos el club de fans de Piyud en Racing Maníacos, Sí, señor. Bueno, vale. Báquenlo, báquenlo a mi amigo, ¿eh? Siempre. Siempre. sí. Si hay gente que banca Piyud está acá, ¿eh? Sí. Obviamente, siempre que sea para la gente de Racing no hay problema. ¿Eh? ¿Ustedes bien? Qué lindo. Qué lindo. Bien, bien, Iván. Con esta sorpresa, olvidate. Bueno, ¿cuándo volvemos a las canchas que se les extraña? Y supuestamente a fines de septiembre. Ahí nos tenemos que ver. Sí, ojalá. Dios quiera. ¿Estraña mucho a la gente? Sí, se extraña mucho, sí. Sí, 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 sí. No, es totalmente diferente el fútbol igual. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? La pandemia complicada. Ya tendríamos que estar terminando. Acá, igual quiero que, bueno, nosotros estamos los dos acá sin barbijo, estamos un poquito distanciados, pero estamos vacunados por, nada, obviamente por el club y demás. Pero bueno, hay que seguir cuidándose, ¿no? Por el tema de las nuevas cepas y eso. Bien, bien, buen mensaje. Escuchame, no te quiero joder mucho. Lo último. ¿Cómo estás físicamente? Lo único que te pido, decíle al negro que no fue nuestra idea, ¿eh? Sí, no fue nuestra idea. Decíle al negro, decíle al negro que si no sabéis qué. Porque después los mata, los mata. No, lo único, lo único, para que la gente sepa, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, estuve, el lunes que viene cumplo un mes de una lesión muscular en el recto anterior, arriba del cuádrice, para el que, por ahí el que no sabe, es la primera lesión muscular, digamos, que tengo desde que juego al fútbol. Siempre tuve lesiones óseas, o sea, la primera fue cuando llegué a Racing, que me quebré el quinto metatarsiano, en un amistoso Gonzalo Renzo, y hace unos meses atrás, el último partido de Copa Argentina, creo que fue, que me fracturé una costilla, un codazo por el rival. Sí. Y ahora recuperándome, gracias a Dios, muy bien, estoy un poco flaco, me están haciendo entrenar mucho, cambié un poco la alimentación, la dieta, pero bien, con ganas de volver, obviamente siempre estoy encima ahí, de lo que es todo el grupo, eso me gusta, lo sigo haciendo, es algo que me nace de adentro, y bueno, siempre, por supuesto, a predisposición para lo que necesite la banda, así que nada, yo en lo personal, bien, anímicamente bien, gracias a Dios, tengo todos mis compañeros que hay, siempre hay un gritito de aliento, así que bueno, eso es lo que me da fuerza para salir adelante, y creo que también, todo este proceso de la recuperación, bueno, la pasé junto a ellos, así que ojalá, creo que en dos semanitas ya, podría estar metiendo un poquito de banco también, de suplentes ahí. Iván, en nombre de todos los hinchas de Racing, quédate a vivir en el club, bueno, bueno, quédate a vivir en el club, queremos un Iván Pichu, laburando en Racing. Sí, bueno, lo veo, no difícil, o sea, es que no tengo definido, después que voy a hacer con mi futuro, pero sí quiero jugar, aunque sea, dos o tres años más, ojalá que si, si se da, que sea, por supuesto, en mi academia, querida, que bueno, ya hoy, como dije hace muchos años, soy un hincha más. Iván, gracias, gracias por la buena onda, de verdad, un abrazo grande. Un placer, los dejo con Facu, y les mando un abrazo grande, y saludos a la gente. Bien, bien, gracias. Adiós. Gracias, gracias. Bueno, acá seguimos, no, no, hiciste de periodista, de todo, tremendo. Sí, lo enganché, lo pasé como estaba llamando, seguramente me había estado llamando para una partida importante que tenemos en el bolso. Y sí, y ya hay que comer, igual ya estamos, soltale, que vayas a jugar, tranquilo. Facu, muchísimas gracias por la buena onda, de verdad. No, por favor. Gracias, gracias por lo que dejaste también por la camiseta. No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Esto, Rassi, más.